Cachetea mami, cachetea, cachetea mami, cachetea Los del sabor Hoy me conviene sin ir a tocarles esto bien a la región Y irme con el sabor, se ven para la gente con filtración Esa lo que no se muestre como, como se sabe lo que no se siente Y ya los hombres, cuando vengan tolando, las quieren ver ¡Vamos, vamos, vamos! Cachetea, cachetea mami, cachetea, cachetea mami, cachetea Cachetea, cachetea mami, cachetea Un poquito más rápido Cachetea, 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 cachetea ¡Que siempre! ¡Ca che 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 ¡Ca che 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 che! ¡Ca che che! ¡Ca che! ¡Hola! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eva! Hombres, mujeres y niños y suanos que otros estuvieran Bailen con el sabor de ritmo original Miren esa nena como se pelea Tira un poesito bailando con el ritmo del cachetía Cachetea, cachetea mami 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 Cachetea mami Cachetea mami Ya suena guay, guay Báilalo, 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 báilalo Dale rico, dale rico, venga Con la cadera ya lo muerten en la pisa Báilalo, báilalo Cachetea, cachetea mami Cachetea, bueno Cachetea mami Cachetea el song Cachetea mami Cachetea Un poquito más rápido dicen Cachetea, cachetea, cachetea Cachetea, cachetea ¡Qué tiempo! Los delzapones Cachetea, cachetea Sacetea, cachetea, cachetea Y con la palma para arriba, la palma para arriba, la palma para arriba Y subela, 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 subela El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta La traigo para ti El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta Dispara La traigo para arriba, la metralleta, la metralleta La traigo para ti El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta Dispara La traigo para arriba, la metralleta, la metralleta, la metralleta Lo mueve para abajo, lo mueve para abajo Lo mueve para abajo y muévelo, muévelo Y hasta el suelo, 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 toca el suelo Suelo, 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 toca el suelo ¡Rap, rap, rap!